Muy buenas a todos, aquí el IpapaB8Games en un nuevo video de... Doki Doki Literatura Club Y nada compañeros, el día de hoy iniciamos el video de Doki Doki desde mi carpeta Por cierto si dice Alejandra, porque dice Alejandra no tengo una y la más mínima idea Si le pusieron de nombre de usuario cuando la lleva a limpiar y a formatear, pero bueno Y nada, empiezo el video desde aquí porque quieren que tome fotos, por cierto modo De las carpetas para ver como cambian Pero la verdad es que hay muchas carpetas como para tomarle foto y ver que cambió Así que los que tengan memoria fotográfica, nunca mejor dicho, o quieran tomarle foto Aquí les dejo todo trabajando en ello, es que es muchísimo, oh my god, es que es mucho Y porque está desapareciendo, está desapareciendo La acabo de joder, espero que no Pero desaparecieron cosas, eso me dio un poco de miedo Pero bueno, en fin, es que son muchas carpetas O sea, como para tomarle screenshot a todo esto ¿Quieren que pierda, eh, 3, 4 minutos mostrando todas las carpetas cada que inicie? Ok ¿Spoiler? No lo sé O, o no Pero es que yo no sé que tanto va a cambiar, es que no me jodas Hostia, los cliches ¿Cuál era el capítulo anterior? Me salieron bastantes y me dijeron que hasta cierto punto es como tipo Eh, ¿qué estoy viendo aquí? Esto es spoiler ¡Es! Ok Esto sí ya fue spoiler No es buena idea ver esto Ok Compañeros Compañeros que acabo de ver ahí ¡Esto es spoiler! Ya está, paso sin ver Aunque Ya me spoileé, creo, lo más importante Compañeros, no, vean Esto no es bueno Son spoilers Me mintieron Yo confío en ustedes Ya tengo título, eso Eso sí Ver la La carpeta Ver lo que contienen las carpetas Hace spoiler Pero bueno Básicamente me dijeron que hiciera esto Y es que aquí están los poemas que van a salir más adelante Siento que esto es spoiler No creo que sea buena idea checar esto No me lo voy a hacer por este primer Y último video Lo más probable Aunque me dijeron que hiciera esto Para ver qué cambia En un futuro Porque Se van creando y borrando cosas Como por ejemplo Cuando muera Yuri Esto se va A borrar El spoiler Con Jesuas Pero ¿Quién la mató? O ella A lo mejor es solo si no voy con ella Y yo estoy yendo full con ella No sé Pero bueno Creo que ya está No, esto solo fue una carpeta Hay más carpetas Muchas más carpetas Bueno, estas ya son más rápidas Por las que veo Oh my god Ness Si, primera y última vez A no ser que ya llegue Muy tan lejos en el juego Que ya es 100% seguro Que algo cambió A lo mejor ahí lo vuelvo a hacer Pero si de primeras No creo, eh Y yo me pregunto ¿Todo esto lo tienen que meter manualmente? Ir creándolo Ir guardando Cada pinche archivito Estoy valorando bastante más El trabajo que hay detrás Por cierto Eso sí Me salte una Sí, ya sé Bueno Estas son rápidas Mientras sean así de rápidas No hay ningún problema Pero que tengan carpetas En las carpetas Si hay problema Ya, epa Arches, eh Que te recuperan archivos Por si la jodes Y no querías que Sayori muera Por ejemplo Que te lo recuperan Como para saber Que se borró Y poner eso Bueno Creo que ya casi acabamos No sé que es esto Pero yo igual entro Ya casi compañeros Eso sí El gameplay de hoy Va a ser un poco más corto Lo que pierda 5 minutos Creo que voy a perder Así que bueno 15 minutos Pero para ser 20 Y bueno Lo de personajes Ya está Este será rápido Renpy Oh my godness Bueno ¿Es de parecer Que va a ser rápido? Oh no Oh sí Bueno de hecho Ah no En este no salió tanto Debo decir De hecho Creo que salió mucho Y lo salté What? Personajes secundarios No lo sé Ya casi compañeros Ya es la última carpeta O sea Estas carpetas Son de la última carpeta Inicial Y hemos terminado Con la revisión Ahora sí que sí Dejo de perder más tiempo Ya me llevé Un rico spoiler Vamos allá Vamos a comenzar Rápidamente el capítulo de hoy No voy a hacer resumen Del capítulo anterior Hubo muchos glitches Hubo muchas cosas chidas Los invito Y les recomiendo bastante Echarle un vistazo No se van a arrepentir Y nada Vamos allá No salto Por si sale algo raro En plonde Hay un aviso Revisaste los archivos O algo así Se imaginan Daría bastante miedo Jejeje Va a estar navajeada Ahora le enseñaré mi poema A Mónica Hola Israel ¿Pasas un buen rato hasta ahora? No Ah, sí Bien Me alegra oírlo Por cierto Ya que eres nuevo y todo Si alguna vez tienes alguna sugerencia para el club Como nuevas actividades o cosas que podemos hacer mejor Siempre estoy escuchando No te vas a dar ideas ¿De acuerdo? De acuerdo Lo tendré en cuenta Por supuesto que temeré de dar ideas Estoy mucho mejor yendo con la corriente hasta que esté más instalado De todos modos ¿Quieres compartir tu poema conmigo? Es un poco embarazoso Pero creo que tengo que hacerlo No te preocupes Israel Todos estamos un poco avergonzados hoy ¿Sabes? Pero este es el tipo de barrera que todos Aprenderemos a superar pronto Sí, eso es cierto Le paso mi poema a Mónica ¡Gran trabajo Israel! Iba Oh En mi cabeza mientras lo leía Es realmente metafórico No estoy segura de por qué Pero no esperaba que fueses a buscar algo tan profundo Creo que te subestimé Es más fácil para mí Mantener bajas las expectativas de todos Me dijeron Creo que esto es para saltar diálogo ya repetido Ah no Esto simplemente de que ya lo puedes avanzar Pero me dijeron que había algo para saltar diálogo repetido Y solo se vea el nuevo Pero bueno De esa manera siempre cuenta cuando hago algo de esfuerzo Eso no es muy justo Bueno Supongo que funcionó De todos modos ¿Sabes que a Yuri le gusta este tipo de escritura? ¿Verdad? Sí Escribir algo que está lleno de imágenes sin simbolismo A veces siento que la mente de Yuri está completamente Desapegada de la realidad Pero no me refiero a que sea algo malo Pero a veces tengo la impresión de que está totalmente alejada de la gente Ella pasa tanto tiempo en su propia cabeza Que probablemente sea un lugar mucho más interesante para ella ¿Pero es por eso que ella se pone tan feliz cuando la tratas con mucha amabilidad? No creo que ella esté acostumbrada a ser consentida así Ella debe estar realmente muerta de hambre por la interacción social Así que no la culpes por ser alocada Como antes Creo que si ella se siente demasiado estimulada Termina retirándose y buscando tiempo a solas De repente la puerta se abre Esto es nuevo, ¿eh? ¡Yuri! He vuelto ¿Me perdí de algo? No realmente Bueno, todos comenzamos a compartir nuestros poemas ¿Eh? ¿Ya? Lo siento por llegar tarde No hay necesidad de disculparse Todavía tenemos mucho tiempo Así que estoy más contenta de que hayas tardado todo el tiempo que necesitabas Muy bien Gracias, Mónica Supongo que debería ir a buscar mi poema ahora De todos modos ¿Quieres leer mi poema ahora? No te preocupes No soy muy buena Pareces bastante segura para alguien que dice no ser muy buena Bueno Eso es porque tengo que sonar confiada Eso no quiere decir que siempre me siento así, ¿sabes? Ya veo Bueno Leamoslo entonces Hoy en la pared Parte 2 ¿What? ¿Y dónde me quedó la parte 1? En la partida anterior Pero él no me estaba mirando Confundida Miró frenéticamente a mi alrededor Pero mis ojos quemados Ya no pueden ver el color ¿Hay otros en esta sala? ¿Están hablando? ¿O son simplemente poemas en hojas planas de papel? El sonido De trucos Frenéticos Garabateando en mis oídos Creo que se dice trucos La habitación comienza a fallar Cerrándose sobre mí El aire que respiro Se disipa Antes de que a mis pulmones lleguen Me entra el pánico Debe haber una salida Está justo ahí Él está ahí Al tragar mis miedos Blandí mi pluma Entonces ¿Qué piensas? Es muy Liberal Por así decirlo Lo siento No soy realmente la persona adecuada Para pedir retroalimentación Está bien Si ese tipo de estilo Se ha vuelto muy popular hoy en día No, perdón Sí Ese tipo de estilo Se ha vuelto muy popular hoy en día Es decir Muchos poemas Han puesto énfasis En el tiempo entre las palabras Y las líneas Cuando se realiza en voz alta Puede ser realmente poderoso ¿Cuál fue la inspiración detrás de este? Ah Bueno No estoy segura de si sé cómo decirlo Creo que se podría decir Que tuve una especie de epifanía recientemente Ha estado influyendo un poco en mis poemas ¿Una epifanía? Sí Algo así Estoy un poco nerviosa de hablar sobre cosas tan profundas como esa Porque es algo que viene con fuerza Tal vez Después de que todos sean mejores amigos el uno con el otro De todos modos No entendí muy bien eso Creo que lo di mal Pero bueno Aquí está el consejo del día sobre la escritura de Mónica A veces Cuando estás escribiendo un poema O una historia Tu cerebro se obsesiona demasiado con un punto específico Si tratas de hacerlo perfecto Nunca progresarás Solo obligate a escribir algo en el papel Y borralo más tarde Otra forma de pensarlo es esta Si mantienes tu pluma en el mismo lugar por mucho tiempo Obtendrás un gran charco oscuro de tinta Así que solo mueve tu mano Y ve con la corriente Este es mi consejo para hoy Gracias por escuchar Vale, ya no pasaron más cosas raras Ahora le enseñaré mi poema a Yuri Puntos suspensivos Cuando Yuri lee el poema No toque sus ojos, se alivien Excepcional ¿Eh? ¿Qué fue eso? ¿Eh? ¿Lo dejamos alto? Yuri primero se cubre la boca Pero luego termina cubriendo toda su cara ¿Yo? ¿Él me va a odiar? ¿Realmente no hiciste nada malo, Yuri? ¿Eh? Eso es... Supongo que tienes razón ¿Por qué me pongo tan nerviosa? Ah, 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 ah Yuri respira Entonces ¿Qué tipo de experiencia de escritura tienes? Tu uso de imágenes y metáforas Indica que ya escribiste mucha poesía ¿En serio? Wow Eso es un gran cumplido Viniendo de ti Esta es realmente mi primera vez Realmente ¿Eh? Yuri me mira sin comprender Luego miro a mi poema de nuevo Bueno, lo sé Solo quise decir Ah, ah Yuri se calla Sin poder encontrar una excusa Ella recorre con su dedo Las palabras del poema Como si lo Descompusiera más a fondo Sí Está bien Esta es la razón Por la que pude decirlo Es solo que hay hábitos de escritura específicos Que suelen ser típicos De los escritores nuevos Y habiéndolo superado Yo misma aprendí a apreciarlo Creo que lo más notable Que reconozco en los escritores nuevos Es que tratan de hacer Que su estilo Sea muy deliberado En otras palabras Tienden a elegir Un estilo de escritura Separado del asunto del tema Y encajan los dos juntos El resultado final Es que tanto el estilo Como la expresividad Se debilitan Una vez que Yuri Encuentra su línea de pensamiento Es como si su conducta Cambiara por completo Su tartamudeo Ha desaparecido por completo Y suena como una experta Por supuesto Eso no es algo Por lo que puedes culparte Hay tantas habilidades Y técnicas diferentes Que entran en la escritura Incluso en un poema simple No solo encontrarlos Y construirlos Sino lograr Que trabajen juntos Es probablemente La parte más desafiante Puede llevarte algo de tiempo Pero todo viene con práctica Aprender con el ejemplo Y probar cosas nuevas Quiero voltear Porque fuera de broma Sentí como un respiro Y me dio mucho miedo Y me dio mucho miedo Pero quería terminar De leer esto Pero se los juro O sea What the fuck Espero no se haya visto Algo en la pantalla O algo así Ahí detrás de mí Pero que miedo También espero que Todas las demás En el club Tengan comentarios valiosos Aunque Natsuki Puede ser un poco parcial ¿Parcial? ¿Cómo? Ah Ah Bueno No importa No debería estar hablando De la gente así Lo siento Está bien No estoy seguro De si Yuri Se pide disculpas A sí misma A mí O a Natsuki ¿Te importa Si leo tu poema ahora? Por favor Me encantaría Compartir mi proceso De pensamiento Detrás de esto Yuri sonríe Soñadoramente Como si fuera Una oportunidad única Para ella Lo cual es algo gracioso Después de todo ¿No se supone que esto Es un club de literatura? ¡Vamos con la letra cursiva! Bien Fantasma bajo la luz Los mechones de mi pelo Se iluminan bajo el Resplandor ámbar Se bañan Así deben estar La última farola Restante Que ha resistido La prueba del tiempo La última Que aún debe ser Reemplazada Por el enfermizo Tono azul Verdoso Del futuro Me baño Calma Respirando aire Del presente Pero viviendo En el pasado La luz parpadea Ya parpadeó Yo lo siento Tengo una letra Tan terrible ¿Qué? No estaba pensando Eso en absoluto Pero te llevo mucho tiempo leer Ah Bueno Simplemente no leo cursiva Muy a menudo Realmente creo que tu letra Es bonita ¿Eh? Eso es Un alivio Además Me gustó el poema Aunque es corto Fue muy descriptivo ¿No fue demasiado corto? Generalmente escribo poemas Más largos No En absoluto Estoy Realmente contenta De que te guste Seré honesta Como es la primera vez Que lo compartimos Quiero escribir algo Un poco más suave Algo fácil de digerir Supongo ¿Te gustan los fantasmas, Yuri? Ajá En realidad La historia no es sobre Un fantasma en absoluto Israel Y vamos con lo mismo Es un Ah-ah Y yo diciéndolo Ajá En fin Ya está ¿De verdad? Debo haberme perdido De punto Bueno Supongo que solo lo miraste Después de todo Pero recuerda Que los poetas A menudo expresan Sus propios pensamientos Sentimientos Y experiencias En su trabajo Usualmente hacen más Que contar una historia simple O pintar una imagen En este caso El tema del poema Solo se compara Simbólicamente Con un fantasma Permaneciendo En su último lugar De confort Incapaz de dejar Atrás el pasado Y pronto Quedará sin nada Eso es mucho más solemne Poniéndolo de esa manera Ni siquiera había pensado En eso Eso es impresionante ¿Eh? No es nada Realmente El estudio también Fue impresionante Así que Nah En todo caso Probablemente Podría aprender Una cosa o dos De ti ¿Tú crees? Sí Por supuesto Ah ¿Sabes? Estaba realmente Nerviosa por hacer Todo esto Pero al final Lo disfruté Voy a seguir haciendo Lo mejor para ti Israel Ah Yo también Dijo para ti Ah Que bonito Creo que esas son todas Miro alrededor Eso fue un poco más Estresante De lo que esperé Es como si todas Me juzgarán Por mis mediocres Habilidades de escritura Ya empezamos con la música creepy Cuando hay música creepy Es cuando se Glitchea el juego bien feo Incluso si tratan de ser amables Quiero cada una de sus expresiones cambiar Las cejas de Natsuki Se fruncen en frustración Mientras tanto Yuri sonríe tristemente ¿Quisiste lenguaje? ¿Eh? Ah ¿Dijiste algo? Oh No es nada Natsuki devuelve el poema Al escritorio con una mano Creo que se puede decir Que es elegante Ah Gracias El tuyo es Lindo ¿Lindo? ¿Pero dice completamente El simbolismo o algo así? Claramente se trata De la sensación De rendirse ¿Cómo se puede ser lindo? Eh Eso lo sé Solo me refería Tu lenguaje Supongo Solo trataba de decir algo amable ¿Eh? ¿Quieres decir que te Tienes que esforzar Por encontrar algo amable ¿Qué decir? Gracias Pero eso no salió nada amable Ah Bueno Tengo un par de sugerencias Si estuviera buscando sugerencias Le hubiera preguntado a alguien Que si le guste mi poema Y hay personas Que si lo hicieron Por cierto A Mónica le gustó Y a Israel también Así que basados en eso Me encantaría darte Algunas sugerencias Primero que nada Discúlpame Aprecio tu oferta Pero he gastado mucho tiempo Estableciendo mi estilo De escritura No espero cambiarlo pronto A menos Por supuesto Que me encuentre Con algo particularmente Inspirador Lo cual no he hecho aún Y a Israel también le gustó Mi poema ¿Sabes? Incluso me dijo Que lo impresionó De repente Natsuki se para ¿Oh? No me di cuenta De que estaba tan interesada En tratar de impresionar A nuestro nuevo miembro Yuri ¿Eh? Eso no es lo que Ah Tú Tú estás Yuri también se para Tal vez está celosa De que Israel apreció Más mis consejos Que los tuyos ¿Y cómo sabes Que no prefiero Mis consejos más? ¿Tan presumida eres? Yo No Si fuera presumida Deliberadamente Haría todo lo que Tengo Extremadamente lindo ¿Sabes qué? Yo no fui a la que Sus pechos de pronto Le crecieron Cuando Israel empezó A aparecer otra vez Ese diálogo Incomodo Natsuki Ah Natsuki Eso es un poco Esto no te involucra Sacar tus propias Inseguridades Sobre Otros así Ya me dio miedo esto Realmente actúas Tan joven Como te ves Natsuki ¿Yo? Mira quien habla Intentó 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 De perra Nerviosa ¿Nerviosa? Lo siento Mi estilo de vida Es demasiado Para que le entienda Alguien de tu edad Mental ¿Ves? Solo decir eso Demuestra mi punto La mayoría de las personas Aprenden a sobreponerse Después de graduarse De la preparatoria ¿Sabes? Si quieres probar algo Entonces deja de hostigar A los demás Con tu actitud Con tu actitud De enfermiza ¿Crees que puedes Contrarrestar tu personalidad Tóxica Simplemente vistiéndote Y actuando linda? Lo único lindo De ti Es lo duro Que lo intentas Wow Ten cuidado O podrías cortarte En ese borde Yuri Oh, mi error Ya lo hiciste ¿No? ¿Me acabas de acusar De cortarme? ¿Qué mierda Le pasa a tu cabeza? Sí, vamos Dejemos que Israel Escuche Todo lo que En verdad Piensas Estoy seguro De que va a estar Loco por ti Después de esto De pronto Las dos se golpean Como si se acabaran De dar cuenta Que estaba aquí ¿Era él? Ella Ella se lo trata De hacerme ver mal No es cierto Ella empezó No puede guardar Tengo miedo Hola Hey, Israel ¿Por qué no salimos por un rato? ¿Vale? Lo siento por eso Realmente no debería haber intentado involucrarte Probablemente sea mejor para nosotros permanecer fuera de esto Volveremos adentro una vez que terminen de gritar Que buena presidenta soy, ¿verdad? Ni siquiera puedo enfrentarme a los miembros de mi propio club Ojalá pudiera ser un poco más asertiva a veces Bueno, compañeros, ya está Yo me voy a dejar por aquí el capítulo de hoy Al final fueron 18 minutos de gameplay 5 de viendo documentos Pero bueno, y... ¡Oh my god! Eso supongo no fue glitch No fue eso que me dijeron que hasta cierto punto es como un shiny Aunque me dijeron que hay cosas que literalmente siempre son diferentes Como para que no sea lo mismo cuando lo juegues Que cambie, o sea, cuando lo vuelves a jugar Por lo cual, no sé si eso pasa sí o sí Que yo supongo que sí Porque esto ya es parte de la historia Y si fue por suerte Ya cambió entonces la historia Lo cual lo dudo Pero ¡Oh my godness! ¡Qué incómodo! Pase miedo Y nada Ya está, compañeros Nos vemos mañana en el siguiente capítulo de Toki Toki Literature Club Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran ¡It's free! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!